¿Qué es la situación en la que estamos en la coyuntura en la que nos encontramos dentro de todo este debate acerca del modelo agrícola que queremos para la Unión Europea? No podemos perder de vista la coyuntura que hay a nivel mundial en la situación en la que estamos. Es decir, ya se ha convertido en un lugar común repetir que vamos a tener que incrementar la producción de alimentos en un 70% en los próximos 40 años como consecuencia del incremento de población y además hay que tener en cuenta que esa necesidad de producir cada vez más alimentos seguros, sanos, a un coste razonable, se va a tener que hacer sin que podamos extender los recursos. No hay más tierra disponible y no vamos a sacrificar otros recursos naturales. La única manera de poder resolver esa ecuación tan difícil es con la tecnología, es decir, con una aplicación razonable basada en criterios científicos. Y ahí nuestro sector, el sector obtentor, el sector productor de semillas juega un papel fundamental. Es decir, la semilla y la obtención vegetal es un input básico que ha permitido multiplicar por 10 los rendimientos de muchos cultivos, reduciendo además el consumo de otros insumos y por tanto haciendo una agricultura mucho más eficiente. Y además es un sector en el que no es conocido, pero es un sector que tiene detrás una carga de I más D más I enorme. De hecho, podemos decir con orgullo que somos la industria que más invierte en I más D más I, es decir, un porcentaje que puede llegar a alcanzar el 25% en algunos cultivos y que supera al de otras industrias reconocidamente tecnológicas. Este es un esfuerzo, como digo, que no se conoce, pero que está ahí. Y por tanto, yo creo que la semilla es un insumo tecnológico clave para la agricultura, poco conocido en ocasiones, poco valorado, pero que resulta no se puede contar en el esquema actual de aportar soluciones que no la incluyan dentro de él. Muy bien, pues estamos al final de un camino, un camino que se inició con la reforma de la PAC y el comienzo de la nueva PAC. Estamos en pleno periodo de solicitud de ayudas que se prolongará hasta el 15 de mayo y es quizá el momento más importante para todos los agricultores y ganaderos de España. Esta nueva PAC nos trae novedades, pero sobre todo nos trae un apoyo importante a los jóvenes agricultores para que se incorporen y que reciban una ayuda suplementaria. Tenemos también un apoyo especial a aquellos sectores con mayores dificultades a través de las ayudas asociadas y acopladas. Y también introducimos por primera vez y de una forma valiente por parte del gobierno la figura del agricultor activo para conseguir que realmente reciban ayudas de la PAC aquellos agricultores que están ejerciendo la actividad, que están asumiendo el riesgo empresarial de su actividad agraria y que por tanto sean los destinatarios y los beneficiarios de los 47.000 millones que se van a recibir de la PAC hasta el año 2020. Bueno, yo creo que España y el conjunto de la Unión Europea tienen un modelo de agricultura sostenible, un ejemplo en el planeta, que estamos obligados a proteger. Sabemos producir con calidad, respetando las normas ambientales, también las de bienestar animal, por supuesto las normas de seguridad alimentaria y yo creo que eso hay que seguir incidiendo en ese modelo. Ahora bien, los últimos requerimientos que está recibiendo la agricultura en relación a precios, a márgenes, están haciendo insostenible el sistema de producción. Esa caída de precios de este último año, esa elevación de costes de producción, de input, los costes de la energía, de los fertilizantes, de las semillas, están haciendo insostenible el sistema. En definitiva, el reto de todos los responsables de agricultura es hacer compatible la sostenibilidad ambiental, la incorporación de la máxima tecnología en todos los ámbitos, con garantizar una renta, una competitividad para un sector que es clave para la economía y para el empleo de nuestro país. Bueno, entramos en un año nuevo para la PAC, un año en el que esperemos que esta nueva PAC, que está diseñada para que los agricultores y ganaderos de nuestro país sigan recibiendo las ayudas de la Unión Europea, esos tan necesitados 47.000 millones de euros que vamos a recibir para el periodo 2014-2020, y que se ha diseñado para que aquellos que verdaderamente son agricultores, con la figura nueva del agricultor activo, puedan cobrar estas ayudas, quitar del medio aquellos especuladores o aquellos agricultores de SOFÁ, que al final se ha podido conseguir eliminarlos, y yo creo que al final esta PAC va a ser una PAC que va, de alguna manera, a culminar un proceso viejo, esperando que la próxima revisión sea una revisión que sea menos dolorosa que esta y menos complicada de aplicar, tenga, digamos, la legitimidad que el sector necesita. O sea, de una vez nos dejemos de deslegitimar al sector, ayudemos a esa legitimidad del sector. Por otra parte, el tema de los organismos modificados genéticamente, yo creo que es una locura que sigamos rajándonos las vestiduras, mientras que otros los producen, nosotros los consumimos, y yo creo que es ya hora de que Europa tome cartas en el asunto y no tire balones fuera, como lo está haciendo, y yo creo que desde el Gobierno vamos a intentar que la pelota que está en el tejado o puede quedar en el tejado de los países menos la Unión Europea sea una pelota que sea positiva en favor de la biotecnología, en favor del desarrollo, en favor de nuevas técnicas de cultivo que ahorren coste y que nuestros agricultores se puedan sentir seguras con ellas. Bien, yo creo que el sector primario tiene una visión por parte de los ciudadanos que no siempre incluye a la industria y a la capacidad tecnológica que tiene este sector. No se puede ver como algo del pasado, como algo subsidiario, como algo que está casi superado. Por el contrario, ofrece grandes oportunidades de desarrollo, de investigación intensiva en investigación, desarrollo e innovación. Ofrece las oportunidades para que España sea un país puntero, un país que exporta, un país que ofrece tecnología, una tecnología que además corresponde al modelo de desarrollo que España tiene que ser y que Europa constituye. Por tanto, yo creo que el mensaje que debemos intentar lanzar también los políticos es mirar a la agricultura y a la ganadería con otros ojos, con ojos de futuro, para intentar transmitir que este es un sector que puede ser fundamental, no solamente para la salida de la crisis, sino para constituir el modelo económico en el que nos tenemos que basar de aquí en los próximos años. Tenemos la responsabilidad y la obligación de tomar los temas de cara y encararlos y coger el toro por los cuernos en los temas que aparentemente y realmente tienen cierta complejidad y dificultad a la vez de hacer un relato público que encaje con el relato científico y con el técnico. Por tanto, esta jornada está bien por poder conjugar las dos esencias, las dos vertientes. La de poder debatir sobre el modelo de cómo nos abastecemos de alimento y a la vez si este abastecimiento es compatible con la tecnología, con la industria, con el sector, con la innovación, con el talento, con todo lo que eso supone para poder tener un modelo de comunidad, de país, de Estado, que nos permita ser competitivos a nivel industrial, ser competitivos a nivel de producción y ser competitivos a la vez de encajar el talento en la innovación para poder producir el elemento básico del modelo de producción que es el alimento.